...nuestro primer ponente de la mañana, un verdadero hidalgo de la divulgación científica que lleva años cabalgando a lomos del conocimiento. Él es Enrique Fernández Borja, las bases cuánticas de la homeopatía y otras fábulas. Muchas gracias. No tengo tiempo porque tengo solo 10 minutos para decir que es un placer estar aquí en Granada y tal, daros todos por agradecidos por invitarme porque me encanta esta ciudad y sobre todo la amabilidad típica de los camareros de Granada. Entonces, lo que me gustaría es tratar sobre un tema que me está preocupando desde hace tiempo. Bueno, preocupando tampoco es una palabra... Bueno, ya me entendéis. ¿Esto está saltando solo? Vaya destripada, ¿eh? Bueno, va muy a su bola. Bueno, voy a empezar otra vez. Muchas gracias por invitarme. No. Entonces, la cuestión está en que hace un tiempo, pues entonces, me ha preocupado el tema... Vuelve atrás. Ah, vale. Entonces, me ha preocupado el tema de que se está abusando de la palabra cuántica. Entonces, yo trae aquí, pues, ¿veis? Terapia cuántica. Hostia, muy mal, ¿eh? Luego tenemos música para terapia cuántica, porque evidentemente dijeron músicos, hostia, pues si usted hace terapia cuántica, que no sabe de lo que es, pues yo hago música cuántica. Esto es lo que más me flipa, que entrenan electrones para que te limpien la habitación. Luego, por supuesto, está la medicina cuántica y, claro, si hay médicos cuánticos que no sé cómo te curan, seguramente resolviendo la ecuación de Redinger, cada ocho horas. Luego tienes el tratado de psicología cuántica. Para esto no tengo palabras. Hostia, esto de la presentación que salte sola. Y luego están estas personas, que esto es lo que más me gusta, es la mecánica cuántica de las razones de pareja, que son dos personas que hablan de dos temas que no conocen. Entonces, bueno, es muy bien, pero no pasa nada. Quiero decir, hay una sobreexplotación de la palabra cuántica. Nosotros aquí lo que me gustaría hacer, en especial, es ceñirme a la homeopatía, porque os parecerá raro, pero yo, esto, espérate, voy a darle aquí para que vaya corriendo sola. Me he puesto a leer, de verdad, artículos, he buscado artículos sobre las bases cuánticas de la homeopatía, porque, claro, todo el mundo dice que la homeopatía no puede funcionar y tal. Entonces yo decía, seguro que sí, porque hay mucha gente que le funciona. ¿Cuál es la razón? Ya a partir del 2009 descubrieron que había un comodín bajo la manga, que era la cuántica. Entonces yo voy a pasar esto rápido. Bueno, espero que os haya gustado la charla. Ahora, esto es lo de antes. Os voy a explicar cuántica en una única transparencia, porque yo soy capaz de hacerlo y vosotros sois capaces de asumirlo. Con lo cual, lo primero que tenemos es esto, que es lo del gato vivo y muerto, que en realidad lo que nos indica es una de las características esenciales de la cuántica, que es la superposición. Y es que a nivel cuántico las cosas pueden estar en situaciones que a nosotros nos parecen totalmente incompatibles. Por ejemplo, lo del gato vivo y muerto, que es un ejemplo y una exageración. Nadie mete gatos en cajas y ve si se mueren o no. Lo que hacemos es ver si los electrones están en una posición o en otra y resulta que la descripción cuántica es tal que el electrón está en las dos posiciones a la vez, mientras que no se le mira. Otra de las cuestiones es esta fórmula, que es el principio de determinación de Heisenberg, que no es alguien que vendía droga. Era un científico alemán muy famoso, que lo que nos dice es que la naturaleza es una respondona. Si tú tienes un sistema cuántico y le preguntas algo, te va a dar siempre una respuesta. Eso sí, si le preguntas dos cosas a la vez, dependiendo de lo que le preguntes, puede que una de las cosas no tenga ni idea de lo que es. Esto de aquí lo que te dice es que si tú conoces la posición de una partícula, la velocidad está totalmente indeterminada. Eso no quiere decir que tú no seas capaz de medir porque no tengas buenos experimentos. Eso es que la naturaleza no sabe, si te responde qué posición tiene algo, no sabe su velocidad. No está definido, está indeterminado. Y eso es una cosa que para nosotros es muy sorprendente. Y luego tenemos esto de aquí, que es una representación de una cosa que se llama entrelazamiento cuántico. Que es una cosa alucinante. Porque lo que nos dice es que hay sistemas que nosotros vemos uno aquí y el otro aquí, pero que a nivel cuántico en realidad es el mismo sistema. Y está descrito unitariamente. O sea, unitariamente, bueno, sí, ya me entendéis. A la vez. Es decir, que si yo toco aquí, le estoy haciendo cosas a la cosa que tengo allí. Aunque yo las vea separadas, en realidad, desde el punto de vista cuántico, es la misma cosa. Y eso es súper potente. Aquí me quedaba un hueco y he puesto este gif de gatos. Que, por cierto, es mi gata. Y ya está. Permitidme que haga un hincapié sobre esto de la cuántica y el entrelazamiento, porque esto de aquí representa un estado entrelazado. Esta es una bolita que tengo yo. Yo tengo una bolita y vosotros tenéis otra. La bola, nosotros le vamos a preguntar si es roja o azul. Yo le voy a preguntar si es roja o azul a la boda. Y, en principio, mientras que no se lo pregunte, la bola no es ni roja ni azul. Pero esta de aquí es mi bola. Y esta de aquí es vuestra bola. Eso quiere decir que si yo le pregunto y me responde que está roja, vosotros la vais a ver azul. Y si yo la veo que es azul, vosotros la vais a ver que es roja. Eso es una de las primeras señales y de las más evidentes de que hay entrelazamiento. Pero, fijaos, esta es la primera bola. Así que, si yo no le pregunto, esta bola es a la vez azul y a la vez roja. Eso es la superposición. Eso es guay. Porque ahora os voy a explicar la homeopatía en una transparencia. La homeopatía es una cosa que te dice que lo similar, cular o similar. Así que, si tú tienes, yo qué sé, cagaleras, pues tómate algo que te produzca cagaleras. Eso sí, dilúyelo mucho y agítalo fuerte. Esto me mola que quede en YouTube. Porque eso se llama potenciar lo que vienen siendo las cosas buenas que tiene aquello. Lo tienes que diluir tanto, lo tienes que diluir tanto para asegurarte de que ahí dentro ya no queda nada, solo queda agua. Y después esa agua lo viertes en azúcar y haces pastillas. Supongo que esto de aquí es para que a vosotros os entre mucho mejor a nivel homeopático. Y como os he dicho, he visto muchas, muchas cosas escritas sobre homeopatía cuántica. Y todas hacen referencia a este artículo del señor Milgrón. Bueno, esto no lo he sacado de otro sitio que de una publicación sobre homeopatía. Es decir, no me estoy inventando nada de lo que voy a decir. Y aquí dice, bueno, paciente, homeópata y remedio, entenganme, que es entrelazamiento. ¿Veis? ¿Guay? Bien, pues aquí os podría contar muchas cosas, pero vamos a ir a la ecuación fundamental. La ecuación fundamental es esta de aquí, que es la ecuación 6 del artículo. Y veis que aquí el PR es el homeópata, el PX es el paciente y el RX es el remedio homeopático. Por aquí arriba están explicados esos símbolos. PR flecha arriba significa que el homeópata es útil. PX flecha arriba significa que el paciente está sano. Y RX con flecha hacia arriba significa que el remedio funciona. Claro, con las flechas hacia abajo significa lo mismo. O sea, lo contrario, no es útil el homeópata, está enfermo el paciente y el remedio es inútil. Entonces, voy a extraer esto y como ya sois expertos en estados entrelazados, fijémonos lo que nos dice. Si yo miro, o estoy aquí o estoy allí. Es decir, me va a responder una de las dos cosas. ¿Y qué nos puede responder? Nos puede decir, el homeópata es útil cuando el paciente está sano y entonces el remedio funciona. O el homeópata es inútil cuando el paciente está realmente enfermo y el remedio no funciona. Esto no me lo he inventado yo, esto está aquí, que es un... Quiero decir, que esta es la verdadera base de la homeopatía a nivel cuántico. Estoy al 100% de acuerdo con esto, todos los artículos que se derivan de aquí también. Lo que pasa es que no lo han entendido como yo. Yo creo que se hizo un lío con los símbolos. Dijo, hostia, flecha aquí, flecha arriba, flecha abajo, voy a tirar las que sean. Y empezó a combinar flecha arriba y flecha abajo, pero no le gustaba, a él le gusta que esté todo simétrico. Y claro, ha dado con la clave, porque esto de aquí lo que nos indica es justamente la verdad de esto. Es que si estás malo, si estás enferma, si no te encuentras bien, ve a un médico, ve a una doctora, ve a alguien que haya estudiado al menos medicina un año. Y si necesitáis por cualquier cosa resolver la ecuación del hidrógeno, porque queréis estudiar un espectro o lo que sea, pues entonces sí, va a ir a alguien que haya estudiado al menos tres años de física. Al menos tres. Bueno, y este es el mensaje que os quería transmitir. Espero que ahora os quede mucho más claro las bases científicas de esta milenaria forma de curar enfermedades, llamada homeopatía, y muchas gracias. Es lo más potente que quiero.